Tu abuelo y tu tía quieren hacerse presente en esta noche y con todo amor, con todo cariño, brindarte una serenal. Escucha estas canciones que las interpretamos con toda el alma. Disculparán cualquier deficiencia que podamos tener ahora. Muchas gracias. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres. Los hombres quisieran de los niños, luego les nace una niña, sufren una decepción y después la tienen tanto y hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cada día más preciosa. 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 Es mi niña bonita, cada día más preciosa.